Hola, hola amigos. Bienvenidos sean un día más a este su canal, Manito Bordadora. Amigos, en esta ocasión les voy a compartir el bordado de esta bonita rosa. Vamos a estar aplicando una puntada bonita, fácil de realizar. Te puedo decir que es una puntada fantasía la que vamos a estar realizando el día de hoy. Así que si ustedes quieren ver qué puntadita le vamos a aplicar a esta rosa, pues quédate conmigo porque el paso a paso empieza ya. Ok, mis amigos, para hacer este bordado lo que vamos a utilizar, bueno, yo por mi parte voy a utilizar dos tonos de lana. Esta color amarillita o color de lana perla, es hilo cristal y pues este es el que voy a estar utilizando. Primero, el segundo tono que voy a estar utilizando es lana normal de la delgadita en tono rosita. Esta es la que voy a estar utilizando en tono rosita y esta amarillita. Ok, así que para empezar el bordado pues solamente estos dos tonos de lana porque va a ser una puntada bien sencilla. Y empezamos ya con el paso a paso. Con el primer tono, amigos, voy a tomar el primer tono que les mostré, el color amarillo o color perla, porque si está bien, está bien como pálido el color o bien clarito. Vamos a empezar a rellenar nuestro pétalo en hebra doble. Este paso si ustedes lo quieren hacer en hebra doble, pueden hacerlo si lo quieren hacer en hebra sencilla. También, este es como opcional, dependiendo de cómo les guste a ustedes rellenar. Ok, voy a hacer simple relleno en hebra doble con el primer tono. Esta puntada que les voy a mostrar es muy bonita como para figuras, digamos, tipo medianas. Es como una figura, perdón, como una puntada que queda bien como para figuras medianas, no muy grandes, no muy pequeñas, porque sí necesita un poquito de espacio. Y para que no les quede floja, la puntada que vamos a hacer sería bueno que la aplicaran en figuras medianas, como decir, hojas también. Además de hojas, pueden también hacer puntadas, pueden bordar esta puntada en tulipanes. Si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a este tu canal, Manito Borgadora. Aquí todas las semanitas tienes videos nuevos con puntadas no muy complicadas, y si ponemos puntadas complicadas, pues las explicamos lo mejor posible. Así que pues por eso no te preocupes, que siempre trato la manera de explicar lo mejor y detenidamente los paso a paso de las puntadas. Trato la manera también de ponerles puntadas nuevas para que ustedes vayan bordando sus proyectos. Me ayudan muchísimo compartiendo los videos. Comparte el video mi amiga o mi amigo si ha llegado, ¿verdad? Hasta aquí. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, tus amigas, para que puedan tener otras ideas más para bordar si no conocen estas, ¿verdad? Ahora, trato la manera de ponerles variaciones de puntadas. Tenemos el canal bien llenito ya de puntadas, tanto de puntadas como de diseños. Ya hay bastantes diseños y puntadas aquí en el canal. Para hojas, para noches buenas, para mariposas, para rosas, para flores, tenemos puntadas. ¿Ok? Así que pues suscríbete para que no te pierdas nada, nada de lo que aquí se hace. Así como estoy rellenando esta parte, voy a rellenar esta, y ya vengo para mostrarles el paso a paso de la puntada que vamos a hacer encima de esta base de relleno. Ok, mis amigos, una vez que terminemos de rellenar nuestro pétalo completamente, vamos a pasar al siguiente tono, que voy a estar utilizando este rosadito pálido, como les mostré. En hebra doble, vamos a hacer una puntada, vamos a iniciar a hacer este bordado con una puntada, vamos a ver, aquí en el centro, siempre empiezo el del centro. En hebra doble, voy a hacer este segundo paso. Así. Y voy a ir dejando espacios como de medio centímetro aproximadamente entre estas líneas, y son en hebra doble. Así. Nuevamente, voy dejando el espacio de medio centímetro entre estas líneas, así en esta forma, y lo voy a hacer por todo mi pétalo. Yo siempre inicio desde el centro, amigos, porque me gusta que quede como centrada la puntada, que quede lo más centrada posible. Así que, pues, yo así voy a continuar hasta tener mi pétalo completo con estas líneas, y ya les voy a seguir mostrando los siguientes pasos que vamos a realizar. Voy a rellenar esta parte. Una vez que ya tengamos nuestras líneas, así, ahora vamos a hacerlas del lado contrario. Y las vamos a hacer siempre sobrepuestas. Así. Y siempre en hebra doble, dejando el mismo espacio que le dejamos a las primeras líneas. Siempre calculando el mismo espacio, y que nuestras hiladas queden ordenaditas. Nuevamente, salgo aquí arriba, y voy a seguir haciendo mis líneas. Entonces, vamos a, se va a formar como una cuadrícula. Una cuadrícula es la que vamos a formar. Y así voy a continuar hasta completar. Ok, mis amigos, una vez que ya tengamos nuestra cuadrícula realizada, voy a integrar, amigos, un segundo, un tercer color, perdón, que voy a estar utilizando este color fucsia, o color maravillas, como ustedes lo conozcan, pero voy a estar utilizando este, y es lana normal. Voy a estar integrando este, amigos, para que mi puntada resalte. No lo incluí en los colores primeros, pero lo voy a estar utilizando. Voy a estar introduciendo mi agujita en esta parte, amigos. Miren, en esta parte. Y voy a irme en medio de los cuadritos, levantando la puntada que quedó abajo de la primer base. Así, miren. Me paso al siguiente cuadrito, lo voy a ir trabajando diagonalmente, y voy levantando la primer base que yo aplique. Voy a ir trabajando los cuadritos diagonalmente, levantando la primer base que aplique. Así. Agarro la primer base, la levanto, y saco mi hilo. Nuevamente, agarro la primer base, la levanto, y saco mi hilo. Escogí este color como para que le dé resalte, amigos, a la puntada. Giro mi labor, y voy a salir en los siguientes cuadros. Así. Y voy siempre levantando mi primer base. Esto lo voy a hacer por todos los cuadritos que se formaron. Voy a ir levantando mi primer base. Nuevamente, voy a agarrar la base de todos los cuadritos. Así. Así. Y nuevamente, aquí abajo. Y esto lo voy a hacer por todos los cuadritos. Voy subiendo esta puntada, y ahí la acomodo. Giro mi labor. Y nuevamente. Salgo a un ladito, en una esquinita del cuadro. Pueden ver, en una esquinita salgo yo. Y nuevamente empiezo a levantar la base. Luego la siguiente, las voy haciendo, las voy levantando diagonalmente, si pueden observar. Diagonalmente voy haciendo este paso. Así. Y luego la siguiente. Así que pues, mis queridos amigos, así voy a continuar levantando la base de lo que, de lo que es, de la base que está en medio de los cuadritos. Así la voy a ir levantando, diagonalmente, hasta completar. Y ya vengo para mostrarles el siguiente paso. Ok, mis amigos, cuando ya terminemos de hacer nuestras líneas, así se van a ver. Hoy las vamos a hacer del lado contrario. Es decir, que si las líneas anteriores las hicimos de izquierda a derecha, hoy las vamos a hacer de derecha a izquierda. Voy a sacar mi agujita en esta parte, y las voy a empezar a hacer contrariamente. Miren, así. Siempre pasando por abajo de la primer base. Siempre levantando la primer base, como lo hicimos en el paso anterior. Hoy solamente lo haremos al contrario. Y ya es mucho más fácil, porque ya está marcado el camino por donde vamos a pasar. Ya está marcado. Así. Y ahí ya tenemos nuestras líneas. Vamos a girar nuestra labor, salir al otro, a la otra esquinita de nuestro bordado. Y empezamos a levantar nuevamente la base. Y chequense que se van formando unas X o tachecitos. Se van formando unas X o tachecitos bien bonitos. Por eso pensé, amigos, en agregar otro color para que le diera realce a la puntada que se marcara. Que quedara bien marcadita. Chequen cómo va quedando. Introducimos nuestra agujita en esa parte. Y giramos nuestra labor para salir al otro lado. Para iniciar otra vez a levantar nuestra base. Chéquense que no es una puntada difícil. Es una puntada bastante fácil de realizar. No lleva mucha complicación. Y este pues sería el último paso. Que estaríamos haciéndole a esta puntada. Este es el último paso. Si ustedes calculan que pueden hacer esta puntada. Digámoslo en un diseño completo. Intenten, amigos. Pero pues yo les recomiendo que lo hagan así. Como les estoy mostrando. Pétalo por pétalo. Pero si ustedes calculan que lo pueden realizar completo. En un solo diseño. O que sea grandecito. Pues intenten, amigos. Pues de todo se vale en lo que es el bordado. ¿Verdad? Yo les doy mis ideas y mis puntos de vista. Nada más, amigos. Pero ustedes deciden qué colores. Si le quitan. Si le ponen puntadas. Ustedes pues deciden. La idea es lo que les quiero pasar. ¿Ok? Así que pues yo así voy a continuar. Y así lo mismito que estoy realizando. En este pétalo. Lo voy a hacer en todos los demás. Y pues ya vengo para mostrarte todo terminado. Y pues bien, mis queridos amigos. Así quedó bordadita nuestra rosa. Como pueden ver. Esa es la finalidad. Así es como se miran ya todos los pétalos bordaditos. Con las puntadas que les estuve mostrando. Si siguen los paso a paso. Así les va a quedar. Les explico rápidamente lo que hice en lo del centro. En esto, amigas. Que viene siendo como la pancita. O el centro de nuestra rosa. Lo que hice fue puntada de relleno. En esto de aquí, amigas. Hice puntada cruzada. Pueden observar en dos tonos. Agarré una hebra del tono rosado pálido. Y una hebra del color perla. Que es este. Los junté. Y empecé a hacer la puntada cruzada. Y este fue el resultado que quedó alrededor. ¿Verdad? De estos. Del centro. En la pepita, amigos. Que viene siendo el corazoncito de nuestra rosa. Lo que hice fue rellenarla simplemente. En ojal. En esta le puse puntada ojal. Y así quedó. Y pues esto ha sido todo en el. En esto de aquí, amigos. Simplemente hice puntada atrás. Punto atrás. Y así fue como quedó. Miren, esta fue la finalidad. Espero que este bordado les haya gustado. Lo compartan. Me regalen un bonito me gusta. Déjame un comentario. Para saber si habías aplicado esta puntada. O si no, pues en qué diseños la estarías aplicando. Yo utilicé estos colores. Tú puedes utilizar los de tu preferencia. Como siempre. Y también utilizar la puntada en otra clase de diseños. ¿Ok? No solamente tiene que ser específicamente en los diseños que yo les pongo. Yo me gusta darles las ideas. Para que ustedes pues saquen su propia creatividad e ideas. Así que pues mis queridos amigos. Yo me despido. Su amiga Yesi les deja este bonito tutorial. Espero que lo compartan mucho. Suscríbete a mi canal. Gracias por haberme acompañado un día más en un nuevo video. Cuídense mucho. Y gracias por estar siempre en cada uno de mis videos. Bye. Gracias por ver el video.